Muchos de vosotros me habéis escrito muchas veces hablándome de unos anuncios que salen en YouTube que os han recordado, digamos, a IAM Academy, ¿no? Es muy gracioso que a veces estoy hablando de IAM Academy en algún reportaje o en algún vídeo de esos que cuelgo en el canal posterior de Tamayo Vision y me comentáis vosotros en plan Tamayo, es muy curioso porque los anuncios que criticas en los vídeos así son los mismos anuncios que te anuncian luego siguen las mismas tácticas, técnicas, etc. Entonces, uno de esos anuncios es de un chico que se ha anunciado muchísimo en Internet que se llama Zartex, que seguramente lo conoceréis. El chico, y es un chico que ya hace unos, no sé, un par de años o así ahora no me acuerdo, hizo un vídeo hablando bien de IAM Academy y por qué IAM Academy no era una estafa piramidal. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? ¿Cuándo me llegó el siguiente vídeo? Vamos allá, ¿eh? Es que me da miedo darle al play. Ay, compartir pasta. Vale, vamos a verlo porque no tiene desperdicio. Iré poniendo pausa y vamos comentándolo, ¿eh? Porque, madre mía. A ver. Danos tu opinión sobre el tema de IAM Academy y otras piramidales que se están aprovechando de la gente. Vale. IAM Academy no es una pirámide, ¿vale? No. Vale. Y algún listillo que se está aprovechando del boom que tú dices para ganarse un nombre no está demostrando nada. Bueno, vamos por partes. Es un vídeo que dura tres minutos y medio. Lo vamos comentando, ¿vale? Al final lo voy a reproducir todo. Que no sea que luego diga que he manipulado la información, he hecho cortes, lo que sea. Vamos a por ese tema, ¿no? Es algo que muchos de IAM Academy repiten, ¿no? Que yo me he aprovechado de IAM Academy para, no sé, usarlo como para mi propio beneficio, como para ser famoso y eso. Son cosas textuales que ellos dicen, ¿eh? Porque IAM Academy es una empresa tan grande, ¿no? Que yo la estoy usando para hacerme un nombre porque mucha gente la busca y tal. Vamos a ver. Me he tomado la molestia, mira, ¿eh? De buscar en Google Trends. Perdón. Vale. He buscado en Google Trends cuando la gente habló de IAM Academy, ¿vale? Eso empieza hace los últimos cinco años, ¿vale? Últimos cinco años. IAM Academy. Evolución del interés. Vale. ¿Qué casualidad? Empieza a interesar a la gente. La gente lo empieza a buscar más, sobre todo durante la pandemia. Gracias, ya eres tu propio jefe. Bueno, la gente empieza a buscarlo más durante la pandemia. Ya sabemos, uno de esos grupos que hemos ido hablando que utilizan, digamos, la pandemia y situaciones de crisis para atraer adeptos a su grupo y que es algo que no es algo que sea nuevo de ahora. Gracias por esa suscripción. Bueno, es algo que de hecho en su momento, durante el confinamiento, ya lo analizamos con el experto en sectas Luis Santamaría, que lo que decía precisamente era eso, que las crisis, sobre todo, sirven para ser usadas, digamos, por muchos grupos de ese tipo para atraer cuanta más gente mejor al grupo, usando un poco, pues, esta, pues, cierta inestabilidad que tienen todas las crisis, preocupación, sentimiento de miedo, etc. Aquí ya vemos que despierta interés, ¿no? Como vamos a usar la palabra. Evolución del interés. Desperta interés, sobre todo a raíz del confinamiento. Y el punto más alto es... 22 a 28 de noviembre, 29 de noviembre, ¿vale? Aquí, que es justamente, qué casualidad, cuando yo hice mi vídeo. Es que manda narices, eh, la cosa. Es, a ver, que no es que quiera yo ponerme medallas ni cosas, pero digo yo, que sí, ya que me he corrado el reportaje, que nadie hablaba de IAM, nadie conocía IAM Academy, salvo la gente que ya estaba en IAM Academy y los amigos que estaban hasta aquí, de que les vendiesen o tratasen de atraer dentro del grupo. Pero bueno, o sea, yo creo que ellos, de hecho, ellos, hay gente de IAM que lo dice, que gracias a ellos, pues, más vale mala publicidad, ¿no? Que no tener publicidad, ¿no? Era un poco eso lo que dicen. Pero bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. Y luego, las veces que ha tenido, pues, más repercusión, da la casualidad y podéis comprobarlo vosotros mismos, que son cuando yo he colgado reportaje. O sea, que, a ver, no me jodas, no me jodas. Entonces, dice, me estoy aprovechando de, no sé qué decirte, amigo, ¿eh? Pero bueno, vamos a los datos. Y en cuanto a información, que no estoy demostrando nada, creo que no se han visto los vídeos, la verdad, porque yo creo que he dado bastante, no solo bastante información, sino que además, lo que siempre he tratado de hacer es poner de dónde he sacado esta información y poner la fuente de la información. Pero bueno. No es una pirámide. No es una pirámide. ¿Vale? Y algún listillo que se está aprovechando del boom que tú dices para ganarse un nombre. No quiero ser... O sea, no me quiero tirar flores encima, pero el boom lo he creado yo, amigo. No está demostrando nada. ¿Vale? Si es verdad que hay pirámides que están y ahora no están, pero Ayam Academy lleva un cojón de años ahí donde está. Y no existe ninguna pirámide en la historia. Bueno, bueno, vamos paso por paso porque es que dice las cosas, uno, muy lento, muy lento, que pone nervioso de lo lento que habla. Y dos... A ver, vamos, mira. Dice eso, ¿eh? El tema que dice aquí, Ayam lleva un porrón de tiempo. A ver. Christopher Terry dice que empezó en 2013. Lo cierto es que no empezó a tener prácticamente nada de actividad hasta 2016. Y creo que Iván Briongos, que es la primera persona de España que al final yo he analizado el grupo de España, empezó en 2016-2017. Y hemos visto también que el hecho de decir lleva un porrón de tiempo tampoco no es sinónimo de que algo no sea una estafa piramidal, porque hay estafas piramidales como la de Madoff, ¿no? Que es la más famosa, que no sé si estuvo 20 años con esa estafa piramidal. Es decir, lleva mucho tiempo, no es una estafa, no es más que una falacia. Pero bueno, y a ver qué más comentaba. Están. Pero Ayam Academy lleva un cojón de años ahí donde está. Y no he... Que además es curioso también porque ese chico... Ese chico, ese... Hostia, vaya cara ha salido. Bueno, es amigo o al menos conocido de Iván Briongos. Y de hecho el vídeo que tiene en YouTube, tiene un vídeo donde habla de las bondades de Ayam Mastery Academy. Lo hizo precisamente porque Briongos se lo pidió. O sea, es que madre mía, manda cojones también la cosa. Pero bueno, va, seguimos. No existe ninguna pirámide en la historia de la humanidad que haya durado tantos años. Entonces, dudo que si algo dura tanto como Ayam Academy, sea una pirámide. ¿Será que Ayam Academy es una academia? Eso por un lado. Por otro lado, si quieres que te dé la opinión sobre la... Cuidado, eh. Que vienen curvas. ...las pirámides quizás sea controversial. Y es que no creo que sean tan malas las pirámides. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. ¿Tú sabes la de gente que gana dinero con pirámides? Espera, espera. Es que lo pongo porque es que igual... Alejandro dice, dale dinero con pirámides. Vamos a ver. Controversial. Y es que no creo que sean tan malas las pirámides. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. ¿Tú sabes la de gente que gana dinero con pirámides? No solo el de arriba gana dinero con la pirámide, eh. O sea, ¿tú sabes la de gente que hay en empresas que no quiero decir nombres, pero que a todos os las han presentado? O sea, yo tengo así de amigos, así de amigos que no tienen ni puta idea de dónde han puesto el dinero, que han multiplicado por cuatro su dinero. Y después hay otros que sí han perdido su dinero. Pero es que cuando a ti te presentan algo así... Hostia, es que esto es surrealista, eh. O sea, volvemos a escuchar ese fragmento y vamos a analizar estrictamente lo que dice. Y vamos a aprender, amigos, hoy bienvenidos. Vamos a aprender exactamente en qué consiste una estafa piramidal. Que está muy bien que tú conozcas a gente que gana dinero porque en las estafas piramidales, ojo sorpresa, hay gente que gana dinero. Hay gente que gana dinero. El problema es que este dinero no se crea de la nada. No se crea dinero de la nada. O sea, quien está ganando dinero es porque otros se lo están regalando. Así tal cual. Y vamos a analizar eso. No quiero que eso parezca una guerra, que muchos de allá a mí esa gente trata de hacer que es como... Como si yo tuviera algo personal contra ellos, que no tengo absolutamente nada personal. Vamos a analizarlo desde el punto de vista matemático. Puramente matemático. ¿Vale? No voy a hablar ni de... Pues no voy a hablar de ninguna mierda o documentos legales que a ese hombre puede no servirle. Porque mira que he dado documentos en los reportajes. Vamos a hablar puramente de matemáticas. Pero antes volvemos a escuchar lo que él dice de las estafas piramidales porque es cuanto menos curioso. Y ese hombre lo que hace es vender cursos. Hostia, que me acabo de acordar. Que de hecho, también tengo gente que me ha escrito, y eso si lo está viendo pues se lo digo. Cuidado tú también porque hay gente... Yo tengo un correo, ¿vale, amigo? Que se llama tamayodetective arroba gemiel punto com. Y ahí me escribe gente que ha tenido malas experiencias en sitios, se sienten estafados y me contactan para que yo haga un reportaje. Y no me ha contactado ni una, ni dos, ni tres personas que me dicen que precisamente han hecho tu curso, el curso de Zartex o como se dice Zartex Trading o como se dedica a eso. Y se han sentido estafados. Lo digo porque igual el hecho de que tú veas que una estafa piramidal es un modelo de negocio como cualquier otro, igual dice mucho ya de eso. Pero bueno, no quiero ir a ese tema, por eso descarté el reportaje. Pero lo digo para que lo sepas, trata de hacer mejor los cursos. Vamos a ver. Vamos a escuchar ahora la frase. Vamos a ver esa frase y vamos a analizarlo desde el punto de vista matemáticos. Simplemente. Así de amigos que no tienen ni puta idea de dónde han puesto el dinero. que han multiplicado por cuatro su dinero. Y después hay otros que sí han perdido su dinero. Pero es que cuando a ti te presentan algo así, quiero pensar que ya te lo presentan. Me imagino que uno de esos amigos es Iván Briongo, Solichir Imer, todos esos. Bueno, a ver, primero, varios temas. Uno, es importante no confundir una estafa piramidal con el network marketing. Yo creo que de eso he hablado largo y tendido a lo largo de los diferentes reportajes de investigación que creo que no ha visto el chico. Y el punto número dos, también es importante no confundir el network marketing y una estafa piramidal con los links de afiliados o de referidos. Que eso también mucha gente lo confunde, incluso de IAM. No tiene absolutamente nada que ver. Pero vamos a verlo desde el punto de vista matemático. Imagino que conocéis el profesor Juan Ignacio Silva, que salió en un reportaje mío. Y de hecho, en el reportaje de la semana que viene volverá a salir. Mira, aquí hizo un modelo. A ver cómo puedo hacer para que esto se vea bien. Esto será público la semana que viene. Pondré el link para que todo el mundo pueda analizar ese documento que ha hecho. Vamos a analizar las estafas piramidales a nivel matemático. Si pueden ser viables o no, simplemente con las matemáticas. Ese es un modelo que ha hecho, como os decía Juan Ignacio Silva. Y aquí pone el modelo. En un mundo donde no hay nacimientos ni muertes, cada persona logra invitar a tres personas. Que es lo que proponen desde IAM. A diferencia de otras estafas piramidales, como podría ser la flor de la abundancia. Que eran dos personas, entonces dura un poquito más. Y toda la población puede participar. Aquí poniendo por caso que incluso los bebés de cero años, de un año o dos años. Incluso los abuelos de 102 años quieren participar. Ese es el modelo el cual vamos a analizar. ¿Vale? En ese modelo. Está aquí. A ver, vamos aquí. Eso, repito, lo tendréis en el link de la descripción en el reportaje del miércoles que viene. ¿Vale? Vale. Aquí, hablando de porcentajes, habrían personas que solo están pagando. Habrían el 77,3%. O sea, gente que está perdiendo dinero, que está regalando dinero. ¿Vale? Serían el 77%. Y luego, Charmands, solo sería el cero. O sea, Charmands 500, que ahora mismo es la posición más alta. Solo habría el 0,00035%. ¿Vale? Por ciento. O sea, imaginaos. Y luego, pues habría Platino 150, que ahora tampoco es que haya muchos. O sea, me refiero a Platino 50 es gente que en teoría cobra 150 euros, pero que además está pagando la academia, el IBO y tal. Pero bueno, que tampoco están ganando dinero. De esto se lo suma un 15% más. O sea, que el 77% más 15% ya sería gente que estaría pagando. Luego están los Platinos 600, que esos igual ganan 400 euros o así. 400, 350 euros o así. De estos, solo el 5% de estos podrían estar ganando eso. Y luego, pues va disminuyendo. ¿Vale? En un modelo donde el mundo, donde todo el mundo estuviese en IAM. ¿Vale? Aquí lo han contado con personas. Aquí, en la posición final esa, como ahora lo más alto es 500 o 750 o así. Bueno, es como representa que eso, pues el rango va subiendo. Pero a nivel matemático, ya os digo que ese documento lo tendréis vosotros. El 92% es una pérdida asumible. Es que al final es como alguien que en teoría va de emprendedor, de empresario. Que además, cuando ves sus anuncios, que ha salido 200.000 veces en anuncios de YouTube. Y por eso lo conocí. Diciendo que, o sea, alguien que te está vendiendo algo y que va de qué sabe. Luego te dice cosas así de, con las estafas piramidales se puede ganar dinero, ¿no? Con las piramidales se puede ganar dinero. Conozco a gente que ha ganado y que ha perdido. Es como, a ver señor, a ver, hombre. Pues claro, tienes suerte de que la gente que conoces, rollo Iván Briongos, yo que sé, Alejandro, yo que sé, como se llaman los superiores de allá. O sea, Mandújer y esos, pues claro, los que conoces están en la cima de la pirámide. Y es lo que tiene, estar en la cima y estar abajo. Ahora, el gran porcentaje de la gente, como es obvio, está en la base de la pirámide. Y es la gente que está financiando a que tú te puedas llevar ese dinero. Porque en las empresas piramidales, en las estafas piramidales, no se genera dinero de la nada. O sea, no se crea dinero de la nada. ¿Me estoy explicando o qué? Es que lo veo tan absurdo y tan obvio yo. No sé si igual lo estoy explicando fatal. Eso mismo, os lo contará mejor el profesor Juan Ignacio Silva el próximo miércoles en el último capítulo de la investigación ahí en Master Academy, donde se desarrolla todo el tema de la denuncia. Y es más, de hecho, Juan Ignacio Silva, mirad que me regaló. No sé si os acordáis de él. Es un mate que pone Charman. Lo giras y pone presuntamente. Es el mejor mate de la historia, ¿eh? Para flipar ese mate, ¿eh? Y es un mate que hizo su pareja. Mira, tengo aquí su Instagram. Compartir pantalla. Mira. Natalia Caliri. Natalia Caliri, muchas gracias por ese mate. La verdad, está súper chulo. No sé si os acordáis de Juan Ignacio Silva, que era el hombre que ya salió hablando de la matemática tras las estafas piramidales, en el reportaje que hice con... sobre el tema de la flor de la abundancia. Vamos a ver. De estas 56 personas que han invertido, sabemos que 7 han ganado dinero. ¿Veis? Aquí está con su mate. Y aquí me ha regalado un mate con el... Soy... Soy Charman. Presuntamente. Muy guay. Muchas gracias, la verdad. Mucha ilusión. Y eso, él lo desarrollará mejor a lo largo del próximo capítulo. Y además lo tendremos aquí un día en Twitch, hablando también de toda esa gráfica y explicándola bien, que es muy interesante. Pero al final ya sabéis que los reportajes tengo un tiempo limitado y tampoco no puedo desarrollarlo todo. Entonces, ya que tenemos este bonito espacio que nos ofrece Twitch, voy a aprovechar para hacer estas cosas. ¿Vale? Para desarrollar la información para quien quiera más. Vamos a ver qué más dice nuestro amigo. Entonces, es que efectivamente eres cortito, te falta algo y necesitabas que el universo... Y después hay otros. Acabo de ver en el chat alguien que dice el mate-mático. Madre mía, sería buenísimo ese nombre para su canal de YouTube. El matemático. Hostia, me ha hecho mucha risa, la verdad. Genial. Artifex World, felicidades. Madre mía, brutal. Pero bueno, no nos entretengamos. Pensar que ya te lo presentan... Habrá de todo. Vale, habrá de todo. Habrá gente que te vende... ¡Buf! Pero es que si tú, cuando alguien te vende algo estratosférico, decides poner todos tus ahorros, los ahorros de tu madre, de tu padre, de tu primo y de tu perro, y lo pones ahí en la pirámide, entonces es que efectivamente eres cortito, te falta algo y necesitabas que el universo te pusiera en tu vida la persona que te ha vendido eso como algo tan bueno para que tú puedas aprender de ello. Es decir, ¿a quién le importa perder 100 pavos en una pirámide si es lo que decide poner? O sea, si tú pones una caldería en la pirámide... Yo si quiero regalarle dinero a alguien, prefiero regalar el dinero directamente a alguien. Es que, claro, ¿quién te dice eso? Pues claro, si yo estoy en la cima de una pirámide, te diré, no, claro, invierte en mí, invierte en IAM Academy, presuntamente, ¿no? Y luego igual recuperas tu dinero, igual no. Busca gente. Con el riesgo-beneficio, obviamente rentado... Yo creo que ahora el discurso que han optado ya para decir... Ese chico no es de IAM, ¿eh? Tiene conocidos y amigos de IAM, pero él no lo es. Tiene su propia academia y vende cursos de trading también y cosas así. Yo creo que han optado ya ahora para decir que las estafas piramidales no existen. Son los padres. No existen estafas piramidales, ¿no? Porque un poco el discurso que hace es ese. Es ridículo, ¿no? No entiendo. ...hable, pues, ¿dónde está el problema? Si os pensabais que mi opinión acerca de las pirámides iba a ser de él o de él, pues todas las pirámides deberían estar condenadas y todos a la cárcel y a chuparla. Pues no. Pues creo que es una muy buena forma de mover el dinero de mano en mano y de que... Eso sí. Ahora ha ido lo importante. Es una buena forma de mover el dinero de la mano de otro a mi mano. O sea, moverlo de mano en mano. La gente se lleva lecciones que necesita para su vida. Hostia, es que es... Uy, otra vez yo. Hola. O sea, esas opciones... ...hablemente rentable. A mí deberían estar condenadas y todos a la cárcel y a chuparla. Pues no. Pues creo que es una muy buena forma de mover el dinero de mano en mano y de... Es una buena forma de mover el dinero de mano en mano y si no va a la mano que toca, cada persona quiere que el dinero vaya a su mano, ¿no? Pues si no va a tu mano es que te falta una buena lección de vida. De que mucha gente se lleve lecciones que necesita para su vida y que otras personas pues se lleven un dinerito extra que no les va nada bien. Merlin dice, llevo 10 años trabajando en el network marketing de manera profesional y para mí es uno de los mejores sistemas de negocio y de crecimiento personal. Para ti y para mí, Merlin. Aquí estamos otra vez con lo mismo. De hecho, el BOE que ellos citan, ¿no? El artículo, ¿cómo lo decía el chico? Mírate el artículo 4.22. El chico ese del... Cuando hice los reportajes que hablé. Lo que dice precisamente el BOE es que diferencia entre network marketing y estafa piramidal. Entonces, una estafa piramidal y una empresa de network marketing no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Y un paso, un paso, o sea, un paso grande, es que la empresa esté registrado en algún sitio. Ya empecemos por aquí. Correctamente, que esté registrado correctamente. Luego, que esté regulada también por algún ente regulador de las empresas de network marketing. Dícese de las empresas de venta directa, de la asociación de empresas de venta directa, de Direct Selling Association, etc. No sé, la chica que le ha hecho la pregunta, ¿en qué empresa de network marketing está? Pero bueno, si es Aya Mastery Academy, Quailian y mierdas así, pues no sé yo si sería una empresa de network marketing. Y Quailian, ya estamos viendo, ¿no? Hace poco, el tema de Quailian no lo he seguido mucho, pero hace poco no podían pagar a la gente. El problema está en que la gente no entiende qué es el network marketing. Es culpa nuestra. A ver. Somos tontos. Alejandro le dice. Si no ganas dinero, es que eres tonto. Si no ganas dinero, es que eres tonto. ¿Por qué eres pobre? Ay, madre mía, ¿eh? Es ridículo, ¿eh? Ridículo. Será una movida cuando se vengan abajo esta pirámide. Es que por esa razón, en los reportajes, una cosa que dice, pues, vale. Mucha gente dice que Aya Academy no es una estafa piramidal, lo que sea. Vale. Vamos a empresas, estafas piramidales que sí que han sido adjudicadas como estafa piramidal a nivel legal y tal por Estados Unidos, etc. Además, una de esas empresas precisamente estaba dirigida por una persona muy importante ahí en Mastery Academy, que es Alex Morton. Y esa empresa se llamaba Benma. Y en España Benma lo petó mucho. Entonces decidí, por esa razón, ir a entrevistar gente que hubiera estado en Benma. Y además, con esta pasión que tiene ahora la gente de Aya Academy, ¿no? Entonces estuve hablando con, en los reportajes, en un capítulo, no me acuerdo cuál se ve. Estuve hablando con diferentes personas que estuvieron en Benma y lo que decían era lo mismo. Que incluso que algunos se habían tatuado aquí la palabra de, en el brazo, ¿no? La palabra de su equipo. Otros también, bueno, que llevaban eso como si era su vida prácticamente, ¿no? Su objetivo a la vida, todo. Y al final, cuando se salió a la luz, oh, sorpresa, que Benma era una estafa piramidal, pues es cuando nos hemos dado cuenta que hemos sido enguañados, tal. Todo ese proceso de dole. No sé cómo se llama en castellano. ¿Duelo? Bueno. ¡Ay! Te has informado demasiado bien, bro. Es que yo no entiendo cómo alguien, o sea, entiendo que el vídeo ese de ese chico fue un directo, ¿no? Porque le van haciendo las preguntas en directo. Pero además, luego decide hacer un corte y subirlo a Instagram. O sea, ¿por qué razón? IAM Academy es realmente una estafa. Y yo creo, y sinceramente es mi opinión, yo creo que es porque le da clientes. Gente de IAM, pues igual consume su curso de trading o lo que sea. No lo entiendo si no. Ya dirás el que gana con eso, aparte de ser, tener cierta amistad con Viriongos y tal. Danos tu opinión sobre el tema de IAM Academy. Porque hace el corte, hace el corte. Mi opinión sobre IAM Academy. Piramidales que se están aprovechando de la gente. Si lo dice bien, se están aprovechando de la gente. IAM Academy no es una pirámide, ¿vale? Y algún listillo que se está aprovechando del boom que tú dices. Tamayo, es cosa nueva, pero el perfil sociocultural de los estafados es más... A ver, aquí comenta que si el perfil... Sí, la gente que es estafada, su perfil cultural es más bien tirando abajo. Yo creo que no, sinceramente. Y creo que no, y lo he podido comprobar. Hay gente muy... Yo qué sé, muy pro en muchos campos y que luego la estafan al final. Juegan con tu ilusión. Básicamente consiste en eso, jugar con tu ilusión. La gente... O sea, primero, todo secta lleva implícito un tema de estafa también. La gente que ahora hemos visto presuntamente de IAM Academy, ¿no? Lo que pasa en estos casos es gente que les vende una ilusión, ¿no? Y siempre juegan mucho. Cuando tú entras en IAM Academy, por ejemplo, te dicen que tienes que tener tu porqué. Y ese porqué igual es ayudar a tus padres a llegar a final de mes, comprarle a tu hermana, yo qué sé, el coche de sus sueños y tal. Es como algo, precisamente algo altruista. Y con eso, con esta ilusión que tú tienes, ¿no? Además de ayudar, con eso te engañan. Y te hacen creer que la forma de conseguir eso es dedicando el tiempo, el dinero, el esfuerzo y todo a una secta, a una estafa, lo que sea. Y luego, pues hay de todo. Obviamente, por final, es jugar con tus ilusiones. Yo, por ejemplo, no creo que nunca sería estafado en algo rollo palmar o nunca. Yo creo que en una cosa así religiosa nunca caería. Pero igual sí que caigo. En otra, pues que tenga más que ver igual con las redes sociales. No sé si me explico. Al final, todo el mundo puede ser engañado. Y precisamente, algo que yo no creo que está bien, ese discurso que, de hecho, también lo hacía el Zartex. El Zartex, ese. Ese discurso de que si te han estafado eres porque eres tonto, eso no ayuda, digamos, a que la gente reconozca, uno, que ha sido estafada, y que cuando ha sido estafada, dos, lo diga. Para tratar de prevenir que más gente no sea estafada. No sé si me estoy explicando. Cualquiera puede caer en una secta, incluso tú. Toda la razón. Sí, absolutamente. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!